El Estadio de los Sultanes del Monterrey para presenciar el Triple Manía 30, vamos a ver... Ahí voy a ser mi video. ¿Cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Jonathan Aguirre, bienvenidos a mi primer vlog de este canal desde el Estadio de los Sultanes del Monterrey para presenciar el Triple Manía 30, vamos a ver, ¿cómo están? Y así está la escenografía para el Triple Manía 30, por allá está el ring, yo creo que no estamos tan lejos la verdad, ¿de aquí se ve bien o no? Lo único malo es que está el Perra Sol pegando y es macizo, pero en un rato se quita para ver bien el trasherido del Latin Lover. Algo chido de este Triple Manía es que va a ser el primero que se lleve a cabo aquí en la ciudad de Monterrey, ya hemos tenido la Triple Manía Regia, pero este es el primer como tal Triple Manía, el aniversario de la AAA que se vaya a quedar aquí en la Sultana del Norte, así que es algo histórico y aquí estamos presentes. Como pueden ver, llegamos a barrer, yo creo que ni los luchadores llegaron tan temprano. ¡Que se escuche fuerte! ¡¿Cómo está Monterrey?! ¡Woo! ¡Boo! ¡Ojo! ¡Boo! 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 Ya están empezando las luchas, pero esto apenas es el kick-off. Todavía no empieza el evento especial, o sea, el evento oficial, perdón. Esto todavía no se va a transmitir a la tele. es la lucha de Marvel Marvel, ¿Marvel qué? Marvel Lucha Libre Edition esto no le gusta a los puristas si eres purista adelantale, no les gusta el circo nos salimos un poquito porque vamos a comprar los Monster Dogs vamos a comprar comida antes de que empiece la función oficial para la gente que es de aquí de Monterrey sabe que no se puede venir al estadio de béisbol sin comprar uno de los famosos Monster Dogs ¿te vas a comprar un Monster Dog o no? no, güey ¿qué ves que pare? papá, cómete algo cómete algo Charlie Manson 3, 2, 1 ¡Párate! ¡Micro! ¡Micro! ahora sí, ya se acabó el pre-show ya llegó aquí el BT, el que faltaba el punto pop ya va a empezar el show oficial de hecho ya están saliendo el Army como decimos en la WWE tributo a las tropas ahí no se ve por ahí andan nosotros nos burlábamos y si salieron Jets Roldán, te amo y retemblé sus centros la tierra y retemblé sus centros la tierra ya no puedo hablar y todavía no empieza Eliud, ¿qué se siente? toda nuestra niñez escuchando esta canción en todos los triple manía y hoy por fin en vivo carajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero Miedo! ¡Aún bien emocionado! ¡Ya empezó! ¡Ya va a salir el último dragón! ¡La primera lucha en la ruleta de la muerte! ¡Contra mi compadre y amigo! ¡El Penta Cero Miedo! ¡Que si no han visto a la entrevista vayan a ver las notificaciones de Jets! ¡Ay! ¡Producción! ¡Ay! ¡Producción! ¡Ay! ¡Grande Valero! ¡Logró foto con Sammy Guevara! Estamos tristes perdió Penta Cero Miedo a mi compadre creo que está un poco sucia mi cámara a ver, espérame ¡Ay! 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 ¡Un perreíto! ¡Un perreíto! ¡Un perreíto! ¡Un perreíto! ¡Eh! ¡No antojen! ¡Eh! ¡No antojen! ¡Dele gordo! ¡Dele! ¡Ele a Park! ¡Ele a Park! ¡Ele a Park! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En la Park! ¡Uno! ¡Dos! ah antes de que me apagar el micrófono ¡que guapo! ¡Eh! 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 ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡No te entiendo nada, Jarret! ¡Ah! ¡Qué biote! ¡Hola! 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 ¡Vampiro! ¡Es vampiro! ¡Vampiro! 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 ¡Ahí, vampiro, cabrón! ¡Tres, no! ¡Digo yo! Ya va a pelear Blue Demon y les recuerdo que también tenemos entrevista de Blue... ...también tenemos entrevista de Blue Demon en el canal para que vayan a ver quién les va a poner el cuadrita, recién como se le diga hombre. ¡Adiós! ¡Blu! ¡Eh! ¡Eliud, Eliud! ¡Este tiene un grito! ¡Sigas a tu madre, Rayo! ¡Cien caras al lado! ¡Brazo! ¡Te quiero mucho! ¡Diana, Diana! ¡No, Ana, Ana! ¡No, gracias y te invito! ¡Cuánto daría por gritarles nuestro amor! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dale, se va! ¡Andrade! ¡Andrade! ¡Está venteando bien macizo y medio chispeando, pero aquí seguimos con como... ¡Woo! Acaba de pasar una tragedia... ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Se le voló su plato! ¡Se le voló su plato! ¡Respeta, güey! ¡Ya! ¡Está lloviendo un poquito más fuerte! ¡Ey! ¡No se paró! ¡Boo! ¡Boo! Estamos cantando, nos compramos unos... ¡Boo! 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 ¡No estáって acá! ¡No! ¡No! ¡Nooooo! ¡Charlot es hombre! ¡Jaja! De aquí... En esta casa... in connect sede... Es verdad! ¡Boooo! ¡No es clásico! ¡Es día del niño, cabrón! Por el hombre que nos trajo por la mente maestra es una super chica fiesta PODMOS Lleza la vuelta para que haga el ataque va a estar esperando ¡Hey! ¡Miedo! ¡Ahí está la última de esa mierda ¡Lemantó su lugar! ¡Oh! ¡Pesacidad! ¡Pesacidad! ¡Aquí está! ¡Una, dos, hoy! ¡La verdad es el finisher de ellos, güey! Cagaron el final No mames, van a hacer A y W contra triple A Voy a llevar las patadas ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!